Agocha.info Pues creo que hay una oportunidad para demostrar que con el respeto a los derechos humanos, a todos los derechos humanos, y esto incluye los derechos humanos de los presos y presas políticos vascos, pues ganamos todos. Gana la sociedad vasca, que ya lo tiene interiorizado y que reclama mayoritariamente que se cumplan estos derechos y que también ganaría la sociedad española en un contexto en el cual se están recortando muchos derechos sociales, pero también muchos derechos básicos. Creo que por el momento se está perdiendo la oportunidad de hacer una pedagogía en una sociedad que todavía inserta en un lenguaje de guerra alimentado por determinados lobbies de extrema derecha y por determinados medios de comunicación, y creo que por ahora el respeto a los derechos humanos en Euskal Herria sigue siendo algo que se penaliza electoralmente, que se penaliza socialmente en el Estado español, y bueno, eso es un problema. Creo que por otro lado existen grietas, existen maneras de hacer llegar un mensaje positivo, un mensaje de compromiso con los derechos humanos y que éstas se tienen que aprovechar. Que hay que ser audaces, hay que ser inteligentes, hay que arriesgar y que no se está poniendo fácil, porque el conflicto vasco sigue siendo la línea roja que el régimen español marca como inasumible, pero creo que progresivamente hay que conseguir romper esas líneas rojas y entender que con el respeto a los derechos humanos ganamos todos.